¿Cómo se va a abordar los retos que nos preocupan a las universidades? Vamos a abordar los retos que nos ocupan y preocupan a las universidades, como es el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos programas de movilidad académica y cooperación, también el impacto de la ciencia abierta y ciencia ciudadana, y sobre todo, no tengo ninguna duda que después de esta cumple, las relaciones México-España de las conferencias de rectores y rectoras de ambas naciones van a salir fortalecidas. Y también tengo que decir que ha quedado claro que las universidades estamos en posición de asumir el liderazgo para ser motores de transformación social, y ese es el mensaje que queremos trasladar a toda la sociedad. Podemos ser motores de transformación social y lo podemos hacer a través de nuestras misiones, la docencia, la investigación y la innovación.